Hola chicos, chicas, esperando que se encuentren bien. Siempre, siempre traten de calificar la clase. Hay ciertos videos, por ejemplo este video lo estoy subiendo a YouTube, dale un like, sígueme, activa la campanita. Y si estás viendo por Hotmart, donde llevamos toda la serie, tenemos el curso completo con ya cerca de 400 videos, todo lo que es línea infantil, recuerden calificar con estrellitas, que eso les va a ayudar después para el certificado. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos unos bolsillos, esto lo vamos a ver después. Vamos primero con la confección, ya vimos el corte, ahora vamos con la confección primero, ¿listo? Vamos entonces a unir la parte de adelante, yo creo que ahí se está viendo. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer la parte de adelante, ¿sí? Aquí está el tiro. Este va a ser súper, súper rápido hacer la confección. ¿Listo? Ahí está. La parte del tiro de la parte de adelante, y también tenemos la parte de atrás. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, Isabel? Vamos a confeccionar a un centímetro de costura, todo hacia abajo, pasamos sobre y regresamos. Bueno, vamos ahora sí a la confección y quería hablarles un poquito de hilos. Bueno, aquí miren ustedes, lo que les mandé hace un minuto, a coser el tiro, ¿sí? Y hice, o pisé, o hice unas costuras encima del tiro, dándome este resultado, dándome una imagen más bonita, con doble costura de diferente tono, al azul sería un café, y dándome este efecto como de jig. ¿Listo? Ok. Muchas veces preguntan y no sabemos qué hilo es el que utiliza para la parte de jean, blue jeans. Ustedes se dan cuenta, son hilos más gruesos. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Tenemos este tipo de hilos, que es para jean, que yo estoy cosiendo con este, este tipo de aquí, que es un poquito más delgado que este, y tenemos los hilos, voy a decir los hilos normales que utilizamos para coser, pues normal, ¿no? No te vas y dices un hilo de nylon y te dan el hilo normal. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este de aquí, a ver si ustedes pueden mirar, aquí en la parte de arriba dice, hilo para coser alta tenacidad, o sea que es para coser, como decíamos, los jines, para dar una costura más gruesa. ¿Listo? ¿Ok? Y aquí está la numeración, porque ellas vienen con números. Este de aquí es un poquito más delgado, en la hebra, ¿sí? El hilo es un poquito más delgado del de acá, pero también es para jean. Aquí casi no se ve, pero aquí viene el número, pero creo que es 130 el número del grosor de este hilo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos va a dar un aspecto. Ustedes pueden comprar, digan, hilo para, como dice aquí, para alta tenacidad, y coser, o sea, más que nada tela y, ¿no? Entonces te van a darte un hilo, como este, bastante grueso, miren, grueso, no es como una lana, no, es bastante grueso, miren, que nos va a dar ese efecto. ¿Cómo se calibra la máquina? Lo único que tienes es calibrarle un poquito, para que los platillos, ¿sí? Que aplastan en la parte de arriba. El hilo se pone arriba y abajo, Isabel, sí, arriba y abajo, ¿listo? En nuestra máquina, puede ser, casera o industrial, o también se dice, pues, la máquina, de mesa, ¿no? O la industrial. Y este hilo, ¿sí? Entra fácilmente por una aguja, número 11, entra fácil, en una 14 también entra, facilito, por la aguja, y lo único es, los platillos en la parte superior, aflojar un poquito, para que no quede tan apretada, sino aflojar, para que pase. Eso es todo lo que tienes que hacer, no tienes que hacer nada más. ¿Listo? Ok. También, si no hay en tu ciudad, en tu pueblo, ese tipo de hilo, lo que ustedes pueden hacer, es colocar dos hilos, utilizar dos hilos normales, ¿sí? Voy a decir normales, en tu país, no sé cómo lo llamen, dos hilos normales, que utilizamos para confeccionar, y vas a colocar dos hebras, ¿sí? O sea, estas dos, lo colocas, dos hebras, para coser las puntadas. Entonces, estas dos hebras, te va a permitir también, dar un efecto, como este de aquí, que hicimos, también parece que él, este, miren, miren cómo da el efecto, este bolsillo de aquí, no está cosido con este, está cosido con dos hilos, exactamente con este, miren, puse dos hilos, y hice las puntadas. ¿Listo? En la parte de abajo, del carretel, en la parte de abajo, de la máquina, vas a colocar solamente uno, ¿sí? normalito, pero en la parte superior, vas a colocar dos, y te va a darte un efecto, espectacular. ¿Listo? Hablamos un poquito, de hilos. Vamos ahora, sí, entonces, cuando ya esté confeccionado, miren, tiro aquí, lo que vas a hacer, así, abrirlo, ¿sí? vas a abrir, y vas a pasar una costura, voy a indicarles aquí, vas a pasar una costura, justamente al filito, la costura mirando a un lado, al filito, y acá, la otra costura, la otra costura, va al ancho, de tu prensatela, el otro va justamente, aquí en la costura, y el otro al ancho, de tu prensatela, vamos a hacer esa costura. Hoy me voy a estar aquí. Bueno, por aquí escuchamos a Tania, que me está ayudando aquí, a arreglar mi taller, está riéndose, porque le prometí hoy, dar una sopa deliciosa. Bueno, miramos aquí, doble costura, y voy a acercar a la cámara, miren como, hice una costura, justamente aquí, en la unión, de las dos piezas, y luego el otro, al ancho, de la pata, de tu máquina, o de tu prensatela. ¿Listo? Bueno, cuando ya esté listo, entonces vamos a cortar el falso. Falso, Isabel, ya hemos aprendido dentro del curso. ¿Listo? Así que no es necesario volver a repetir. ¿Listo? El falso. ¿Cómo cortas el falso, Isabel? Recuerden, este falso, se corta primero en la entretela, y luego pegamos en la tela, para luego ya dar la forma. ¿Por qué no cortamos en la tela? Por esto. Pues nosotros vamos a cortar en la tela, a veces, aunque este es tiesita, ¿no? Pero a veces, lo abrimos más de lo debido, o lo juntamos más de lo debido. Entonces, si lo hacemos así, pasito, y cortamos en el pelón, entonces el pelón, no se va a alterar, y del pelón, pegamos a la tela, y ya. ¿Listo? Por eso a veces cortamos, no, que no me coincidió, que el uno más pequeño, más grande, pero si cortamos de aquí al interlón, y del interlón pegamos a la tela, nos sale más fácil. ¿Qué estamos viendo aquí de nuevo? Que estamos utilizando, un interlón color oscuro, para que nos quede súper bien. No blanco, sino oscuro, y lo corré todo. ¿Listo? Para que me quede bastante tiesito, porque voy a hacer un bordado, y eso también le va a dar textura, o cuerpo a la pieza. ¿Listo? Estamos haciendo aquí, miren, corté un interlón, ¿de cuánto de ancho, Isabel? Bueno, de aquí, lo más importante, fíjense en aquí, fíjense en aquí, ¿vemos ahí? Fíjense aquí, aquí lo hice de 8 centímetros, a la altura de donde está la cintura. ¿Listo? Siempre hay que señalar la cintura, ¿no? La cintura, miren ahí, de 8 centímetros. Y aquí, lo puse de unos, déjenme ver de cuánto está, tengo aquí, esto está de 16 centímetros, dando esta forma, miren, ¿sí ven? Dando una forma aquí, ¿por qué no derecho? Porque a veces les fastidia a los niños. Tú también lo puedes hacer más arriba y bajar, como ustedes deseen, pero como yo voy a bordar, aquí lo voy a poner Josias, por esa razón lo hice de esta manera, ¿listo? Más anchito. Ok, seguimos entonces. Vamos entonces a confeccionar, vamos a colocar ahí, ¿listo? Colocamos aquí las piecitas, muy bonito, y vamos a coser al ancho de nuestro presentela, por aquí. Cosemos por aquí, damos la vuelta, muy bien la vuelta, para que no nos vaya a salir uno, un lado bien arqueado y el otro chueco. No, Isabel, es que te cuento que yo soy principiante, y todo me sale feo. Bueno, ya les voy a enseñar cómo hacer. ¿Listo? Vamos a coser así, y vamos a coser la otra parte, de adelante, la parte de adelante. Vamos a coserla también, aquí también, el costado de 8 centímetros, que los dos calcen, mire, de 8 centímetros, que estén iguales. Vamos también a coser aquí, y acá, y acá. ¿Listo? Vamos a coser también por aquí, aquí, y el cuellito, por aquí, al ancho de tu presentela. ¿Listo? Vamos a coser. Ok, ahí está. ¿Listo? Esto vamos a coser. Ok, vamos para las chicas, que recién piezan dentro de la costura, por eso es costura básica, donde dicen, Isabel, para que salga esto redondito, y me salga espectacular, ¿qué podemos hacer? Ya les voy a enseñar, qué vamos a hacer. Bueno, vamos a utilizar, para hacer estas curvas, no solamente en esto, sino en flechitas o cositas, que queramos hacer, para diferentes cosas, que utilizamos accesorios para niñas, y queremos que nos salga dos iguales, vamos a utilizar el mismo método, que hemos utilizado en clases anteriores, dentro de costura infantil premium, y es utilizar el cartón, un cartón bastante delgado, o también puede ser una cartulina, gruesa, de algunas líneas, que no vaya a ser tan flexible, mire, este de aquí, tiene textura, pero tampoco es tan grueso, porque si fuera grueso, mire, fuera grueso, pues prácticamente, la máquina tendría dificultad para pasarla, ¿listo? Entonces, cogemos estas, cogemos estas piecitas, mire, hay dos iguales, miren, están igualitas, ¿sí ven? Dos igualitas, entonces, este, miren que esta forma es así, hay que seguir la forma, que todo está, y vamos a colocar justamente aquí, mire, dándome la capacidad de costura, ¿sí ven? La capacidad de costura, ¿sí ven aquí? Ya, entonces, cogemos, y ponemos un alfiler, ¿listo? Miren, junto con la parte de adelante, ok, y al otro lado, también, miren esta forma que tiene aquí, vamos a poner aquí igualitos, las dos, igualitos, y, miramos esta forma, que tenga también la misma forma, no vayan a hacer al lado contrario, la forma también, la forma también, colocamos ahí, hay una capacidad de costura, que es de acá, miren la misma esta, este de aquí, y ponemos un alfiler, así nos va a salir, dos igualitos, ¿listo? entonces, vamos a venir cosiendo por aquí, por aquí, por aquí, cosemos justamente por el filo del cartón, dando la vuelta, si aún así con el cartón, coses por afuera, o coses por adentro, o coses al cartón, luego te sales, prácticamente no va a tener resultado, tienes que ir justamente alrededor del cartón, igualmente este, ¿vale? entonces, ahora regresamos, bueno, miramos desde lejos, ya las costuras, de lo que está confeccionado, voy a acercar, y miren como está también aquí confeccionado, ¿si ven? está el filo, de mi cartón, ¿listo? entonces, lo que vamos a hacer ahora, es retirar, retirar, aquí se cogió un poquito con el cartón, acá también se cogió, así como se cogió de un lado, debe cogerse al otro lado, ¿listo? sacamos el cartón, y ya está, vamos a ver el otro lado de acá, miramos que está, todo muy bien confeccionado, ¿qué es lo que vamos a hacer Isabel? recuerden, todo lo que tenga curvas, hay que hacer piquete, eso ya lo hemos estudiado dentro del curso infantil premium, todo lo que es curvas, para que dé, cuando nosotros hacemos piquetes, con este lado, tenemos riesgo, menos de ir muy adentro la tijera, ¿no? cuando utilizamos esta parte de acá, tenemos más riesgo, a que la tijera se vaya hacia adentro, entonces, si tenemos tijera con filo, mucho mejor, hacemos piquete todo lo que es curvo, sí, todo lo que es curvo, todo, 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 tenemos piquetitos, todo lo que es curvo, y lo que vamos a hacer ahora es dar la vuelta, ¿listo? vamos a dar la vuelta muy despacito, y a sacar todo, todo, todas las tirantas de aquí, después que hayamos dado la vuelta, ¿sí? vamos a planchar, mire, que nos quede, mire, que no nos sobra el forro, mire, todo está igualito, es horrible cuando nos sobra, o nos falta, quiero decir, la parte interna, el falso, vamos por la parte de atrás, y miramos también, que nos queda excelente, mire, todo está igualito, miren qué bonito, ¿sí ven? miren qué bonito, cómo tiene esta confección, y también, si unimos, vemos, que tanto la parte curva, como las puntas, las dos están igualitas, miren, ¿sí? las dos están igualitas, miren cómo nos quedó, muy bonito, y es porque utilizamos, este tipo de cartón, ¿listo? bueno, pespuntes y todo, lo pasamos después, vamos a hacer el mismo procedimiento, en este de aquí, no voy a utilizar cartón, pues lógicamente, porque, es cuadrado, esta es la parte de adelante, ¿sí? vamos entonces, a coser la parte de adelante, así mismo, todo cuadradito, cosemos, hacemos piquetes, damos vuelta, planchamos y regresamos, de nuevo, confeccionamos, como hicimos la parte de atrás, hacemos piquetes, con nuestra tijera, miramos, planchamos, y regresamos, y regresamos, bien, vamos a ver, ya la parte de adelante, como nos quedó, súper bien, confeccionada, todo muy bien, planito, que no nos sobre nada, se nos va viendo, una costura, muy, muy pulida, también miramos, que estos dos, coincidan, estén iguales, ¿listo? bueno, con esto dejamos este video aquí, recuerden, en el próximo video, vamos a mirar, dale un like, si lo estás viendo por YouTube, sígueme, y si lo estás, dentro de Hotmart, no se olviden calificar, ¿cómo van las tirantes, desde que, Isabel, bueno, vamos a adelantar un poquito, cisa con cisa, cisa con cisa, ¿no? aquí, miramos aquí, que sobra un poquito, cisa con cisa, esto, y, recuerden que esto va hasta arriba, doblamos, va uno, miren cómo los da la forma de la curva, y cómo da la forma de la cisa, es por el patrón que hicimos, ¿no? el patrón que lo hicimos anteriormente, si todo lo hacemos tal cual, lo cortamos, lo confeccionamos tal cual, los cortamos, nos va a dar este resultado, miren, la curva de la cisa, y la curva de la parte del cuello, cómo nos da, muy bonito, muy bonito terminado, miren, miren, miren estas curvas, hermosas, 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 bueno, nos vemos en el próximo video, ay, nos estaba viendo, aquí se ve, ok, nos vemos.